Bien, bárbaro... Bueno... Vamos a empezar a programar otro tipo de cosas. Según lo que tenemos... ¿Qué ocurre cuando se vende un artículo? El problema es que hay muchas cosas que hay que cumplir. Entiendo que el cliente debe existir. Estoy hablando de un artículo, no varios artículos. El artículo debe existir y hay que tener stop. O sea, debe existir el tipo de artículos y tiene que existir en stock. Tiene que estar catalogado como artículo y existir en stock. Debe cumplirse eso. Hay que dar de alta una factura. O sea, lo primero es la consulta de que ese cliente existe, si no lo creo. Que ese artículo existe y que hay stock. Sí, hay que dar de alta la factura. Cuando yo doy de alta una factura, hay que cargar el registro de auditoría. Que esto no lo hemos visto nunca. Registro de auditoría. ¿Qué es eso? Es que vamos a tener una tabla más. Una tabla más. Que va a ser la tabla de auditoría. Cuidado, la tabla puede ser que esté en la misma base de datos o puede ser que esté escondida en otra base de datos. Una cosa que no lo sé todavía. Yo abrí el servidor remote. No sé realmente si tiene soporte para muchos elementos de programación. O sea, acá no me dice si yo puedo crear una vista. Si puedo crear un procedimiento, si puedo crear un disparador, un trigger. No me lo dice, vamos a suponer que sí. Sí, bien. Este mensaje se estará apagando el 1 de julio. Supongo que ese es el día en que se borra la base de datos y no la toco. Bueno, habría que ver qué pasa el 1 de julio. Dice, ah, va a ser nuestro último día. Ah, qué bien, recién lo veo. Sayonara. ¿Y qué van a hacer el último día? ¿Y qué van a hacer el último día? Sí, pareciera. Bueno, tenemos hasta el 1 de julio. Después vemos. Sí, a lo mejor tienen un servicio que lo reemplaza. Sí, ah, no puede ser. Y bueno, vemos. Vemos. Sí, a lo mejor tienen un servicio que lo reemplaza. El 1 de julio. Qué lástima, me había gustado este servidor. Era bueno, bueno. Voy a tener que armar la cajita que les dije y armarme el servidor propio. Tengo que salir a comprar un Raspberry y montarlo con el servidor Java, base de datos, todo y listo. Sí. Y lo terminamos como 15 días después de esto, como para el 15 de julio. Si todo sale bien. No me acuerdo si eran 17 o 16 clases. Sí. Pero lo estamos. Si todo sale bien para ese día. Si no perdemos muchos feriados. Yo creo que si nos llegamos a demorar mucho, lo que vamos a hacer en algún momento es arreglar y hacemos una clase un martes para recuperar feriados. Bueno. Tengo que cargar el registro de auditoría porque una de las cosas que vamos a hacer es auditar. Si. Si. Siempre de cada acción que se modifica en la base vamos a guardar una auditoría. Luego hay que descontar el stock. Hay que descontar el stock y hay que eso también cargar registro en auditoría. La base de datos va a tener un seguimiento total. Luego. Si. Hay que. Cargar detalle. Y también. Cargar registro en auditoría. Porque al cargar el detalle también es un insert. Si tuviéramos la tabla vendedor, posiblemente tengamos que cargar la comisión de ese vendedor, la participación, habría más cosas. Si. Si. Todo esto lo voy a llamar transacción. Si. Y es una transacción que lleva un tiempo porque esto no se hace en forma inmediata. Si yo estoy en programación y hago el famoso try, catch, que igual tenemos un manejo de exceptions. Si. Y. Ocurre un error. Vamos a suponer que se vende una pieza. Esa pieza está catalogada y hay una sola unidad. Hay una sola unidad. Si. Entonces. Pregunto. El cliente que quiere comprar, ¿existe en la base? Si. Existe. El artículo existe. Si. Existe. Hay stock. Hay stock. Doy de alta la factura. Cargo el registro de auditoría. Voy a descontar el stock de la pieza. Pero resulta que esa pieza que había en stock. Ya. No existe más. Porque otro usuario en paralelo la compró. Si. Ya no tenemos más localhost. Si. Yo puedo cargar una venta de un artículo. Y Valesca. O Francisco. O Nicolás. O cualquiera. Si. Puede cargar la venta de ese artículo desde su casa. En ese mismo momento. Punto. La base de datos es totalmente concurrente. Si. Y como no son operaciones que son inmediatas. Hay un tiempo entre un punto y el otro. Hay un tiempo entre un punto y el otro. Puede pasar que cuando yo voy a descontar este stock. Ya. Otro se lo llevo. Y no existe más. Entonces. Acá voy a tener un error. Un error significa un exception. Es decir. Se corta esta secuencia. Si. Y viene por acá y controla el error. Si no tuviera. Un manejador de excepciones. Se ejecuta hasta acá. Y lo que es peor. Se detiene el programa. Si. Existe. El concepto de transacción. Transacción. Me permite unificar. Todas las operaciones. En una. Todo. Todo. O nada. Si. Quiero todo. O nada. Porque. ¿Cuál es el problema? Si cuando voy a descontar el stock. Ya no está el artículo. El problema. Es que no cargue la venta. No cargue el detalle. Si. No cargue el detalle. Pero. Pero. Cargue una factura. Si. Si. De ningún artículo. Supongan que también. También. Hago. Si. Computar. Si. Computar. Comisión. A vendedor. De acuerdo. Y ya que. Cargue la factura. Si. De acuerdo. Computar. Porque. Normalmente. Una transacción. Implica. Muchas cosas más. Computar. Si. Carga. Impositiva. Que requiere. Esa venta. A lo mejor. Podríamos. Cambiar. El orden. Y la secuencia. De las cosas. Y llevar esto. Al final. Y llevar esto. Al final. Pero. Siempre. Alguna. Puede lanzar. Una excepción. Si. Entonces. Yo. Llegué acá. Y no puedo. Descontar. El stock. El problema. Es que. Yo le pagué. La comisión. A un vendedor. De un artículo. Que no vendí. Creé. Una factura. De algo. Que no vendí. Y pagué. Los impuestos. De algo. Que no vendí. Si. Ese es el problema. Pero. No termino. La auditoría. Y no tengo. Ese flujo. De dinero. Encaja. De acuerdo. Queda inconclusa. La operación. Entonces. Entonces. Begin. Transaction. Voy a empezar. Una. Transacción. La transacción. La podemos manejar. Desde base de datos. O la podemos manejar. Desde lenguaje de programación. Como quieran. Nosotros. En este curso. Lo hacemos. Desde base de datos. Después. Chusmeando. Les muestro. Como. Controlar la transacción. Desde java. Si. Si. Si todo. Se pudo. Hacer bien. Si. Si. Si todo. Es posible. Commit. Transaction. Si. O sea. Si voy a vender algo. Y pude cumplir. Con todo esto. Acá. En este punto. Se hace realidad. Si yo. Nunca. Comiteo. Nunca. Comiteo. Comiteo. De acuerdo. Nada. Se hace. Realidad. Si. Nada. Va a ser realidad. Va a ser realidad. Tiene que haber. Un commit. Es como. Digamos. Yo. Ahora. Subo. Las cosas. Al repositorio. De github. Si. A. Blog. File. Y. Yo. Sé. Que. Para esta clase. Por ejemplo. Tengo. Que. Subir. Esto. No. Y. Esto. Lo. 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 Dejo. Si. Nunca. Hago. Commit. No. Subió. No. Es. Como. Cuando. Abrimos. Un archivo. Cancelar. Si. No. Es. Como. Cuando. Abrimos. Un archivo. En. Java. Lo. Escribimos. Pero. No. Close. Realmente. La. Operación. Se. Termina. No. Escribí. Si. Todo. Esto. Funcionó. Bien. Si. Commit. Ahora. Si. Algo. Falló. Y. No. Hay. Y. No. Hay. Eh. Commit. O sea. Hay una excepción. Y algo vino por acá. Acá. Claramente. Ocurrió. Un. Error. En. Punto. Voy a hacer. Roll. Back. Transaction. Rollback. Transaction. 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 Roll. Si. No. Hubo. Stock. Y. Esto. Falló. Esto. Falló. Salta. Una excepción. Viene por acá. Roll. Back. Cuando yo hago. Roll. Back. Se deshace todo. Es como si. No hubiera. Empezado. La transacción. Si. Por qué. Yo no quiero. computar la venta. No quiero dar de alta la. Factura. No quiero. Hacer la carga impositiva. Si no vendí nada. Si. Entonces, la sentencia rollback implica volver a cero. En este caso, estaría lanzada desde una excepción. Pero yo podría, llegado el caso, en vez de hacer así, eso lo comento, decir, if no hay stock. Si no hay stock, o sea, la podría también disparar con un if rollback transaction. Si no hay stock, rollback transaction, else, descontar stock. O sea, también, podría el rollback o el commit, en algunos casos, dispararse con un if. Ese es el concepto de transacción. Nosotros lo vamos a ver desde el lenguaje MySQL. Nuestras aplicaciones no controlaban transacciones las que hicimos en Java. Pero también podríamos controlarlo desde Java. JDBC tiene la posibilidad de iniciar una transacción. Y de hecho, no sé si se acuerdan, en Ibernet, teníamos que iniciar la transacción y comitearla. Si no, nada de eso pasaba. Porque Ibernet, en forma natural, maneja transacciones. ¿Se entiende la idea? Es claro. Este es el concepto de transacción. Y hacia eso vamos, que la base de datos sea transacción. O sea, que todo sea una operación atómica. Y no que esté subdividida en varias partes. Todo sea considerado una sola operación. En Java sí. Usamos el Synchronize It. Para que dos procesos no entren al mismo hilo y no produzcan el descuento. Pero aún así, por más que vos el método lo tengas sincronizado, si algo te disparó un error, si algo te disparó un error, si tenés un exception. Porque algo de todo esto puede disparar un error. Imaginen que hoy muchas veces dar de alta la factura no implica guardar en una base de datos. Y eso implica iniciar una operación de factura electrónica en AFIP. Y eso es una conexión hacia un servidor de AFIP, a un web service. Y puede dar cualquier tipo de falla. Así como Belen le falló una plaquita de red y no descargaba el driver. También puede pasar en esto. Y ya ahí tengo un exception. Y es un tema totalmente ajeno. O sea, no todo es el mundo de base de datos. Y dicho sea de paso, si yo controlo desde el lenguaje... Si yo controlo desde el lenguaje... Yo controlo en esta aplicación. Y hago Synchronize It porque no quiero que alguien me use ese objeto. El problema es que yo estoy bloqueando un objeto de memoria de acá. Alguien me lo puede comprar por acá a ese objeto. Entonces, si yo lo quiero manipular desde Java... Lo quiero manipular, perdón... Desde el lenguaje de programación... Yo quiero hacer el Synchronize It acá... Y que impacte a todas las aplicaciones... Yo necesito tener la seguridad de que esta aplicación es la única que se conecta a esta base de datos. Es la única. Porque si hubiera una aplicación por acá chiquita que se conecta directamente... Me pasó por encima el Synchronize It. ¿Sí? Ahora... Usando este modelo... Que yo había dicho que llevaba a escribir todo acá... Y es lo que estamos más haciendo en este curso... Yo lo escribo acá y sé que cualquiera que se conecte por donde se conecte... Va a tener estas reglas de negocio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Belén, ¿pudiste resolver tu problema? ¿Te conectaste? ¿Te reconectaste? No, no la escucho, Belén. ¿Ahí se escucha? Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. Ah, no, no me... Me sigue sin agarrar porque me falta un archivo hard. Así que ahora después más tarde lo voy a investigar a ver si puedo solucionarlo. Ah, bueno, bueno. A los demás, si quieren después probarlo, lo voy a tratar de pasar por el grupo de WhatsApp que había. Buenísimo, bárbaro, Belén. Y si no podés, abrí Warbench y hacelo en Warbench. No hay ningún problema. Esto es como hablar de usar Eclipse o usar NetBean. O sea, un IDE o el otro. No. O sea, el curso no trata de cómo usar este software o cómo usar Warbench. Trata sobre el código que escribimos. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Bueno. Gracias. No, no hay de qué. Vamos a empezar a recorrer ciertos objetos. Hay un catálogo de objetos. A ver si tengo todos los objetos que tenemos que recorrer en este curso. Siempre es bueno empezar a armar una wiki. ¿Sí? Con todo el código que usan habitualmente. Restricciones ya lo estuvimos viendo. Esto lo copio porque es un índice de trabajo. ¿Qué objetos vamos a administrar? Tablas. Podemos decir que conocemos tablas. Las conocemos ya desde otros cursos. Create, Drop. ¿Sí? Para crearla. Alter, para modificarla. Perfecto. ¿Sí? Las secuencias. No existen secuencias en este motor. Solo existe en Oracle. Que yo sepa. Claro. Resulta que el campo primary key. Autoincrementable. En Oracle no existe autoincrement. O Serial o Identity. Como se llaman otras bases de datos. Hay un objeto. Que se programa un objeto secuencia. ¿No? Y se usa ese objeto. Lo que tiene de bueno es que cuando uno usa autoincremental, empieza en uno y avanza de uno en uno. Lo que tiene de bueno la secuencia es que puede no empezar en uno y puede no avanzar de uno en uno. Sino que de dos en dos, de diez en diez, de veinte en veinte, uno programa esas cosas. Y también puede decrementarse. O sea, hacer una secuencia que sea regresiva. Esa es una ventaja que hasta ahora solo la conozco en Oracle. Bien. Restricciones. ¿Conocemos de restricciones? Sí. Las hemos consultado. Hemos consultado el catálogo de restricciones. Las hemos creado. Sí. Restricción. Check. Primary key. Unic. Restricción de unicidad. Sí. Perdón. Es un perro loco que tengo en realidad. El perrito que tenía se me murió. Un segundito que voy a abrir la puerta. Tengo a mi esposa en la puerta. Un segundo. Bueno. Disculpen. Ambiente hogareño. Me olvidé la llave en la puerta de entrada. Y justo venía mi esposa y no podía entrar. Y el perrito, perrita ladrando. Tenía otro perrito pero se me murió y ahora me trajeron una perrita nueva que es muy, muy cariñosa. Este, pero bueno, me ladra. Me ladra mucho. ¿Qué restricciones conocemos? Habíamos dicho foreign key, primary key, unique, check. Y sin temor a equivocarme creo que no hay más. No hay más tipos de restricciones. Creo que no. No hay más tipos de restricciones. A ver, a ver. Antes de avanzar. Oracle. Ya. Punto com. Punto ar. Acá están las restricciones. No desde acá. Por las dudas, porque si me olvidé alguna restricción la vamos a repasar ahora. Oracle es el más completo en restricciones. ¿Qué es? Sí. Bien. Integridad de datos. Esto es foreign key. Es una restricción. ¿Sí? Not null es una restricción a nivel campo. Primary key, foreign key, check y unique. ¿Sí? Ahí explica cómo crearlas en Oracle. Restricción, primary key, unique, check. ¿Sí? Validación también es una restricción, check. ¿Sí? Y acá restricciones, información. Lo que está explicando es cómo consultar los catálogos de restricciones en Oracle. ¿Sí? Cómo consultar, ¿sí? Constraint, check name es el campo, el catálogo de restricciones. User constrain. Yo hago select asterisco from user constrain. Y tengo todas las restricciones en el catálogo de Oracle. Porque cada base de datos va a tener su catálogo. Y ahí van a tener que ir buscándolo de una forma distinta. O sea, la teoría es la misma, pero los nombres de catálogos, ¿sí? Suelen ser distintos. Bien. Y cómo borrar una restricción. Esto sí que está bueno. Vamos a probarlo. ¿Sí? Vamos a probarlo así. Voy a abrir el archivo. Porque, claro, no le dije cómo borrar una restricción. Guardo. 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 Y yo quería abrir un archivo. ¿Qué pasó? Clase 3. Ahí está. Por ejemplo. Select. Asterisco. From. Information. Schema. Punto constrain. Punto constrain. Nunca me voy a acordar los catálogos de memoria, pero bueno, en el IntelliSense vamos viendo cuál era el de constrain. Table constrain. Perfecto. Ejecuto. Ejecuto. Bien. ¿Qué ocurre? Están. Sí. Están de todas las bases de datos. Cuidado. No voy a hacer localhost. Voy a ir a nuestro servidor. Gestión BD. Porque ahí hice. Sí. Hice de localhost. Voy a ir al servidor que armamos para este curso. Sí. Vuelvo a ejecutar. Miren la diferencia de performance. Y claro, me parece que me equivoqué. Porque estoy consultando en forma global, ¿no? Sí. Por eso hay una diferencia de performance. Cancelar. We are. We are. Esquema. Igual. El esquema. Bien. Por. Lo voy a probar en localhost primero. Constrae. Esquema. Table esquema. Sí. Table esquema. Está en mayúscula. Lo vamos a respetar. Table esquema. Igual. Sí. Negocio ropa. Bien. Negocio ropa web. No. Bien. Negocio. Bueno. Y no me da error. Me da consulta vacía. Ahí está. Bueno. Ahora. Pregunta. ¿Puedo hacer esta consulta al catálogo del servidor que me separé en el curso? Gestión. Me voy a cambiar a gestión. Sí. Y cuidado que la base tenía un nombre. A ver si puedo consultar ese catálogo. Si me deja. Bueno. No sé si me va a dejar. Pero evidentemente. Sí. ¿Qué pasa? No sé si me dan los permisos para hacerlo. Pareciera que sí. Pero yo estoy teniendo un problema. Ese servidor debe tener un millón de bases de datos. Es muy potente. ¿Sí? Y cuando yo consulto esto. Estoy consultando todo el metadato del servidor. Es decir. Todas las bases de datos. ¿Sí? Del servidor. Para luego filtrar las mías. Entonces. Si llegaran a dar la query. Si me lo permite. La verdad que. Vamos a tener. Una performance. Bastante lenta. ¿Sí? Porque. Hacer esto. Si me llega a arrojar un resultado. Cada vez que consulto un catálogo. Y ya no me está gustando. ¿Sí? Voy a volver al mío. Pero. Bueno. Sí. Vamos a darle. Un tiempito. Hay una restricción llamada. Seca artículos precio. Seca artículos precio. Y les pregunto a ustedes. ¿Cómo les parece que se va a borrar. Esa restricción. Mientras vemos si esto da resultados. ¿Cómo creen que se va a borrar esa? ¿Cómo puedo yo borrar esa restricción? ¿Alguien se le ocurre un comando? ¿Cómo borro una tabla? Entonces. Si yo sé cómo borrar una tabla. ¿Cómo borro una restricción? Drop. Sí. Drop. Muy bien José. Drop. ¿Y qué más? Drop table. Me borro una tabla. Drop constraint. Correcto. ¿Sabes qué? Nicolás. Puede ser que en algunas bases de datos. Tengamos la posibilidad de hacerlo. Por alter table. Pero sería un vocabulario medio rebuscado. O sea. No te voy a decir que no. Pero sería lo más difícil. ¿Sí? Porque yo puedo hacer por ejemplo. Alter table. Add constraint. También podríamos hacer drop constraint. Drop constraint. Lo importante. Así como uno en una base de datos crea nombres de tablas. que son muy claros. Que son muy claros. Los nombres de constraints. Tienen que ser muy claros. Vieron que yo hice todo ese código. Infernal. Cada constraint le venía poniendo un apodo. Bien. Bien estandarizado. Para yo consultar el catálogo. ¿Sí? Y poder aplicarla. ¿Sí? Poder individualizarla. Yo sé que esto controla el precio. En la tabla artículos. Y si yo quiero borrar una constraint. Drop. Constraint. ¿Sí? Como dijo. José Javier. ¿Sí? Y el nombre. CK. CK. Guión bajo. Artículos. Precio. Está bien. Bien identificada. La constraint. Lo que pasa que acá. La voy a mandar. A borrar. A un servidor. Del cual. Ya veo que. Se me va a ser. Muy. Difícil. ¿Sí? Muy. Muy difícil. Tener. Un control. De los catálogos. Esto lleva. 250 segundos. Y no me dio una respuesta. Para este curso. Voy a abandonar. Este servidor. Por ahora. ¿Sí? Porque ahí. Nos vamos. En otro tipo de cosas. A lo mejor. Lo probamos. Pero. Ya por lo que veo. Encontrar un elemento. ¿Sí? Se me va a complicar. Mucho. Me voy a pasar. A localhost. Sí. Y. Seca. Artículos. Precio. La quiero borrar. No me dejó. Drop Constraint. Detalles. Será el bendito use. Negocio. Web. Ropa. 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 Ahí está. No me deja. Artículos. Sí. Guión. Bajo. Precio. Drop Constraint. Si. Vos decís. Ah. Pero estás en todo. Todo. Y puede ser. Tenía razón. Nicolás. Entonces. Ya te digo. Artículos. Drop Constraint. Pero. Estás en todo. José. Bien. Bien. Era así. Sí. Tengo que hacer alter table. Había que hacer alter table. Sí. Tenía razón al final. Nicolás. Alter table. Drop Constraint. Ahí la borré. Pero. Vengo acá. Sí. Artículos. Precio. No existe más. Y si la quiero de nuevo. Bueno. La tengo que agregar. ¿Sí? Sí. Ahí. Estoy intentando agregarla. Sí. Cuidado. En este servidor. No en localhost. Sí. Vamos. Bendito select. Bendito use. Digo. Ahí está. Ahí la agrego. Así tenemos la base de datos completa. Sí. Vuelvo. A consultar. Y la restricción. Check. Clientes. Precio. Está. De acuerdo. Entonces con esto. Borramos. Una. Restricción. Una constrain. De acuerdo. Es claro hasta acá. ¿Sí? Entonces. Restricciones. Vamos a ir sobre índices. Vistas. Y es todo lo que tenemos que ir conociendo. En esto para hacer la programación que queremos hacer. Lo que no se puede creo que es modificar una constrain existente o puede ser que alguna base lo permita pero no es parte del estándar. Por lo general. Por lo general drop y la volvemos a crear. ¿Sí? Ya que me metí en este tutorial de Oracle. Acá lo dice. En Oracle también. Alter table drop constrain. ¿Sí? Alter table libros drop constrain. ¿Sí? ¿Ven qué? Es un estándar el código ANSI. ¿Sí? Es muy muy similar en todas las bases de datos. Estas cosas son similares. Por ahí adentro de los procedimientos y disparadores y funciones puede haber código distinto. Pero el objeto lo tratan como igual. ¿Y qué es un índice? Es el... Siguiente ejemplo. La verdad es que lo voy a desarrollar más la clase que viene. Nos queda poquito tiempo. ¿Sí? Pero ayuda a una búsqueda más rápida en una tabla. Si yo tengo una tabla con millones de registros y yo busco algo, el problema, si busco un apellido en una tabla de un millón de registros, si. El problema es que normalmente la tabla se recorre secuencialmente y se pregunta si es ese apellido o no. Imaginen la guía telefónica. Ustedes me buscan a mí, si ustedes van a hacer una búsqueda sin índice, significa que van a empezar a leer desde la primera hoja, persona por persona, hasta encontrarme a mí. Bueno, no sé si conocen las guías telefónicas, ahora no es algo muy común, pero antes existía un directorio telefónico, a lo mejor le estoy dando un ejemplo muy viejo, muy de mi época. A nadie se le ocurre buscarme a mí en una guía telefónica leyendo persona por persona. Sí, abab, abate, abaco, acuña, así, persona por persona. No llegamos más a Ríos. ¿Qué es lo que hacemos? El común de la gente tiene la guía telefónica Ríos con R, está después de la mitad, seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos la guía al medio y la abrimos por la mitad. A lo mejor nos encontramos con Méndez, ahí. No, no. Avanzamos 300 hojas más. Y llegamos a Sánchez. Ahí me pasé. Sí, entonces retrocedemos. Encontramos Rioja. Ah, bien, apellido Rioja. Ya estamos cerquita de Ríos. Avanzamos dos, tres páginas. Encontramos Rivas, Ríos. ¿De acuerdo? Y nadie leyó persona por persona. Fuimos con cuatro o cinco pasos. En vez de leer un millón de registros, fuimos directamente a Ríos. El índice tiene una mecánica similar. ¿Sí? El índice... Esto se cerró una consulta contra el servidor, no importa. El índice tiene una mecánica similar. Si yo una tabla la indexo por apellido, significa que tengo una forma de búsqueda por apellido. Y eso acelera la búsqueda. Pero cuidado. Vamos a tener que analizar cuántos índices vamos a agregar. Porque en tren de acelerar búsquedas, yo puedo indexar por 50 campos en una tabla. Y voy a buscar todo más rápido. Pero, como está indexado, lo que voy a hacer es complicar las operaciones de lectura y escritura. ¿Sí? Van a ser más lentas. La clase que viene voy a hacer un gráfico que intente explicar cómo trabaja internamente un índice. Y lo vamos a crear. ¿Sí? Vamos a crear distintas formas de índice. Cuidado que la restricción unique es también un índice. La restricción unique me genera un índice. Es una restricción de unicidad. Yo tenía restricción unique por algunos campos. Por ejemplo, en cliente lo teníamos por tipo y número de documento. Y lo que está pasando. ¿Sí? Sí, Martín. La clase que viene hacemos un gráfico porque es para mucho más esto. Lo que está pasando es que realmente va a ser más rápido en mi tabla clientes buscar por tipo y número de documento que por nombre y apellido. Porque nombre y apellido no está indexado todavía. Y tipo y número de documento, sí. Va a haber una búsqueda más. Eso lo vamos a notar obviamente con una base de datos mucho más grande. ¿Sí? Es lo que ocurre. Bueno, por ahora esto voy cerrando. Se vuelven cortas las clases, lamentablemente. La clase que viene continuamos con esta base. Pero ya por lo menos, ¿sí? Hay una consulta ejecutándose todavía en el servidor. La quiero cancelar, sí. Bien. Y... De la clase de hoy. Gestión clase 3. Tenemos tres archivos. El DDL. El DER y el código que hicimos jugando hoy. Índices merece una explicación más profunda. Vamos a subir esto y me voy al curso de objetos. Envíame un mail. Como ya sabés, lo más probable, Nico, es que te responda en clases si no tenés problemas. Pero vos deposita la consulta. No es problema. ¿Sí? Lo más probable porque... Como ahora hago todas las clases sincrónicas, se me complica mucho buscar un tiempo entre clases para responder un mail. ¿No? Este... Viste, normalmente las respuestas son largas. Pero envíame un mail, como siempre. Bueno, gente. Me despido. Algunos los veo el miércoles, el viernes. A otros los veo el próximo lunes. Que tengan buena semana, chicos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, profesor. Saludos. Gracias. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.